Está avanzando el plan de seguridad decretado por el gobierno venezolano, que está reflejado hoy en todos los medios de comunicación de este país. Fíjense cómo ya, por ejemplo, últimas noticias va sumando 3.000 funcionarios, refuerzan la zona. El pueblo huayú, pueblo originario de la región, tiene libre circulación. Esto es importante para evitar todo lo que la derecha después seguramente va a decir de esto. Y el presidente anunció que aceptó la mediación de Brasil y de Argentina. Hay un operativo de liberación del pueblo que sigue garantizando la tranquilidad justamente del pueblo venezolano. Hay que recordar, la semana pasada se activaba un corredor fronterizo que sirve para que los niños colombianos que estudian en Venezuela, que son muchos, acudan sin problemas a sus actividades académicas. La mayoría de ellos tiene así el servicio de transporte. Recuerden que aquí tienen educación gratuita, por algo están cruzando esta frontera. Son 1.500 niños que van a la primaria, que van a la secundaria, que hacen actividades extraescolares también y que día a día cruzan ese paso para recibir la educación que les da el país venezolano. No son solo estudiantes incluso, también hay trabajadores, hay camiones de carga y hay pacientes médicos que se movilizan a través de este corredor habilitado por Venezuela. De este lado de Venezuela encuentran los servicios gratuitos, servicios que de hecho en Colombia no los tienen disponibles. Cuando hablamos de que Colombia va a atender su situación humanitaria, hablamos de esas personas que están desamparadas hoy, a este día, por el Estado colombiano y que necesitan de esa ayuda. El presidente Santos habló a través de Twitter, dijo que está dispuesto a dialogar con Nicolás Maduro con la mediación del presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Ya vamos a avanzar también en esa información. Prensa Latina, mientras tanto, a esta hora, está reseñando.